Ok, ok, ok. Bueno, vamos a hablar de Nvidia, resumen semanal de Nvidia a continuación. Entonces, tenemos acá, gráfica de la semana, tenemos un gran Doji enorme, Doji enorme por acá. Doji bien grande, Doji puede ser resultado de indecisión, Doji semanal, grande. Vamos a buscar otros Dojis, aquí presentamos otro Doji, y la otra semana cae, no sé si vaya a pasar eso. También tenemos aquí otro Doji, pero este Doji fue positivo, aquí no se alcanza a ver, no se alcanza a ver porque tiene mucha línea. Esperamos un segundito, borramos tanta línea, listo, aquí no se alcanza a ver el Doji. Aquí tenemos el Doji, y ya después del Doji, para arriba, ¿cierto? Pues sí, es difícil de decir como que con este Doji qué va a pasar, es complicado. Pero sí vale la pena recalcar la magnitud de este Doji. De arriba a abajo tenemos un 7%, no está tan mal, sí. Aquí tenemos otro Doji, más que todo un número de mercado, que también resultó ser positivo un poco, de cierta manera. Pero bueno, esa es la gráfica semanal, ¿de acuerdo? También, bueno, RCI sobrecomprado, pero eso ya lleva un montón de tiempo ahí sobrecomprado. Tenemos en dos semanas, por lo que veo, el split, es decir, 10 a 1. Que efectivamente, que si tienes una acción de esto y que cuesta 1.000 dólares, al final del ejercicio vas a tener en total 10, que cuesten 100 dólares. Y va a ser lo mismo. 10 por 100, 1.000. Y una por 1.000, 1.000. Entonces, pues, eso es lo que es un catalizador, tal vez positivo para esta acción. En las próximas semanas, dado porque, pues, la expectativa del split puede generar, tal vez, esa sensación de que va a subir más la acción. Y entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ya cuando llegue la noticia, de pronto, ese catalizador ya vence. Pero bueno, estamos hablando a corto plazo. Ahora, dicho esto, vamos a ver el gráfico de un día. En el gráfico de un día podemos encontrar... Esto es una hora. Ahora, en el gráfico de un día podemos ver que la acción de NVIDIA, pues, hombre, a partir de los earnings, rompe esta cuestión. Rompe este... o sea, rompe los máximos históricos, que eran estos, y se dispara, pasando a valer aproximadamente desde los 953 dólares. Al otro día, sobrepasando los 1.000 dólares, eso fue una locura. Y ya después de eso, comienza a consolidar y encontrar una resistencia a subir en los 1.150 dólares. Y entonces, toca a la mitad de la semana los 1.150 dólares. Y en eso, o sea, si martes, miércoles toca acá, jueves comienza a devolverse, y hoy comienza a devolverse más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, estaba rompiendo muy fuertemente este nivel de los 1.100 dólares que encontramos con el Fibonacci Retracement, y parece que lo pudo mantener. O sea, creo que lo pudo mantener. Si no lo puede mantener del todo, tal vez busque los 1.062 dólares acá, ¿de acuerdo? Entonces, pero por el momento, no sé, todavía no me queda muy claro si pudo mantener el 2.100 dólares. Ahí está como en intermedio, la verdad. Ahí está intermedio. Entonces, dicho esto, pasamos al gráfico de 1 hora. Aquí tenemos el gráfico de 1 hora. Y dame un segundito. Gráfico de 1 hora. Híjole, esperadme. Y me dio ganas de estornudar, espérame, espérame. Listo. Entonces, casi toda la semana duro consolidando en estos niveles, 1.150 dólares. Y teníamos la idea de que de pronto teníamos esta especie de canal. Y aquí, ¿qué fue lo que hizo? Un máximo mínimo. Máximo y hizo otro máximo. Después de tocar esta cuestión acá abajo, rebotó. Y ahí generó una posible tendencia bajista, generando máximos mínimos, ¿cierto? Y entre esos mínimos, mínimos. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el máximo mínimo. Aquí. Y aquí tenemos también el mínimo mínimo. Es decir, M. Mínimo, mínimo. Entonces, para salir de esto, efectivamente tiene que romper esta tendencia bajista que marcamos acá. Y hacer un mínimo máximo. Es decir, subir y caer por acá y volver a subir. Y hacer esto. Y haciendo máximos, máximos nuevos. Pero para eso tiene que romper esta tendencia bajista que marcamos acá. Esa tendencia bajista lo podemos marcar desde el jueves, en máximos históricos, al movimiento del viernes. Y así proyectamos la línea, ¿de acuerdo? Entonces, pues, también cabe rescatar que aquí tenemos el suelo. Aquí medio lo rompe. Aquí sí lo rompe. Intenta recuperar y cae. Entonces, es como que, hombre. No alcanzaste a recuperar los $1,100 dólares. De pronto se volvió un flip. Es decir, se volvió un techo. Antes lo que era un suelo. Y puedes jugar en contra. Haciendo una cuestión de... Bueno, una tendencia hacia la baja. Entonces, hay que estar pendientes porque de pronto estaríamos buscando los $1,600... Los $1,060 dólares. Tal vez. No lo sé. $1,063. Aquí tal vez también podemos buscar... Buscar un canal bajista. Acá. Buscar a... Gestionar un canal bajista por acá. ¿Por qué no? Así. Tiene cierto sentido, ¿no? Vemos acá la cuestión acá. Toca. Toca en la parte de arriba. Toca en la parte de abajo. Toca en la parte de arriba. Toca en la parte de abajo. Toca en la parte de arriba. Vamos a ver si toca en la parte de arriba. O si no. Si respeta el suelo. El techo. Lo que hoy en día se conoce como un techo. Vamos a ver. Efectivamente. Pues me convence mucho el... Tal vez que toque los $1,062. Porque aquí tenemos un volume profile. Bueno. Un escudo de volumen. Entonces aquí tenemos poco volumen realmente. Tiene posibilidades de caer por acá. Entonces me llama la atención. Imagínate pasando de $1,150, $1,160 dólares a este momento cerrando a los cercanos $1,100 dólares. Que son $60 dólares menos. Está súper. Y frente a esto es que la media... Escuché un video que de pronto lo voy a hablar más en una próxima ocasión. Que fue de Tom Nash. Que habla de que todo el mundo está impulsando NVIDIA hacia arriba. Pero ninguna acción va a subir 45 grados indefinidamente. En un momento va a tener alguna corrección. Y hay que aprovechar esas correcciones. No comprar en lo más alto. Y pues... No sé. NVIDIA ha sido difícil aplicar eso. Porque viene subiendo un ritmo devastador. Muy fuerte. Pero pues sí. Si encontramos una oportunidad. Y vemos que está más abajo. Tal vez $1,600 dólares. Interesante. La cuestión es cómo identificar que es una oportunidad real. Es difícil. Entonces... Ahí toca entrar a hablar más aspectos. Incluso hasta qué punto y qué escenario podría retroceder. Para poder entrar en una oportunidad. Porque no queremos entrar más arriba. Pero el problema de eso es que no sabemos cuál va a ser la oportunidad real. Si esta es la oportunidad real que estamos viviendo en este momento. O tenemos que esperar un par de semanas más para ver tal vez una caída mayor. No lo sé. No lo sé. Hay que esperar. Hay que esperar. Y bueno. Eso sería el video de hoy. Y espero que te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.